Yo no he hablado nada de todo eso. Esto además es algo vuestro, me preguntáis y yo os contesto conceptualmente. Después no os contesto de manera... lo que pasa es que a veces las cosas se sacan de contexto por el hecho de los titulares. Al final yo lo único que digo, ¿te gustaría ser presidente de Madrid? Pues sí, claro que me gustaría. Sin más, eso no quiere decir que nunca vaya a ser presidente de Madrid y puede ser que nunca ni lo intente. Primero de todo que no sé, como he dicho antes, yo creo que hay gente más preparada que yo y por delante en esa oportunidad de futuro cuando se termine algún día lo que ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido de la historia del Real Madrid, que es Florentino Pérez. Con lo cual en ese sentido creo que no hay ninguna urgencia para que haya un presidente nuevo. A partir de ahí, cuando eso ocurra, a mí conceptualmente me gusta el deporte, me encanta. Soy un gran aficionado del fútbol también, soy un gran apasionado del Real Madrid también. Si me preguntas conceptualmente, ¿te gustaría ser presidente del Real Madrid? Pues sí que me gustaría. Eso no quiere decir ni que tenga opciones reales de llegar a serlo nunca, pero a nivel conceptual, pues claro que me gustaría.